¿Está la Junta de Castilla y León satisfecha de la gestión que está realizando de las empresas públicas, fundaciones públicas, entes e institutos públicos? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Bueno, como usted muy bien sabe, señora Barcones, el acuerdo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos incluye en su punto 1.3 la relación de una comisión paritaria para analizar el funcionamiento de estas instituciones. Esta comisión se ha reunido de manera regular, ha concluido sus trabajos y en breve verá las conclusiones de la Junta sobre el funcionamiento. Y le anuncio que habrá eliminaciones, que habrá reformas y que habrá cosas que cambiarán. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. Oigo grupo de trabajo y me vienen sus caras a la mente. Desde luego, la mejor garantía de que un acuerdo no se cumpla es que lo firmen ustedes y va en su acuerdo de gobierno. Y por eso, en las dos ocasiones que los socialistas hemos traído a esta Cámara devolver la actividad de todos esos chiringuitos de forma ordenada a la administración de la comunidad, ustedes han dicho que no. Les ha dado igual que el Consejo de Cuentas detecte irregularidades en la Fundación Siglo. Les ha dado completamente igual que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, heredera de la Agencia de Desarrollo Económico, aparezca, según el auto del juzgado número 2 de instrucción en el epicentro, de lo que podrían ser delitos constitutivos, de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho. A ustedes les da igual, porque su objetivo no era cerrar chiringuitos. Su objetivo era llenar los chiringuitos de sus secuaces. A los que nuestros vecinos en las urnas les dicen que no, ustedes los cuelan por la puerta de atrás. Pero es que esto ya no es que lo digamos nosotros, es que ustedes ya no engañan a nadie. Fíjese, las OPAs, con su reciente nombramiento en el Itacil, denunciaban los tejemanejes y decían que, al parecer, lo que ustedes querían era conocer a cuántos de sus amigos o militantes de partido podían colocar sin pasar por el debido concurso de méritos. Esto lo decía Saja. También la Unión de Pequeños Agricultores lamentaba que se utilizaran las instituciones de trabajo técnico para colocar a todos sus amiguetes. Como les decía, ustedes ya no engañan a nadie. Pero lo que es verdaderamente lamentable, lo que llega a ser osceno, es que en la peor crisis sanitaria de nuestra historia reciente, cuando hemos vivido y estamos viviendo unas secuelas económicas y sociales terribles, ¿a qué están ustedes? Ustedes no están a que lleguen a las familias, a las empresas, a los autónomos ayudas. De hecho, no les ha llegado ni un solo céntimo. Ustedes no están a cumplir los acuerdos con el diálogo social. Acaban de dejar a 70.000 por el camino. Ustedes están a lo de siempre. Ustedes están, en mitad de la crisis, a poner patas arriba a la Consejería de Empleo, porque les quedaban unos poquitos que colocar y entran como elefantes en cacharrería. Y el siguiente capítulo de esta obscenidad absoluta, en mitad de lo que estamos viviendo, eran los nombramientos del Itacil, de los que los vecinos les dijeron que no. Este es su compromiso con Castilla y León. Esta es su lealtad con nuestra tierra. Decía el señor Mañueco, la gente normal hace cosas hereucas. Ustedes hacen cosas indecentes y oscenas. Ustedes son un gobierno que no está a la altura de las necesidades de nuestra tierra, de las familias de nuestra tierra, de las empresas de nuestra tierra. Ustedes son el peor presidente, el peor gobierno, en el peor momento posible de nuestra historia. Dejen de manchar nuestra tierra. Pónganse a trabajar y hagan algo útil por ella. El gobierno de la decencia llegará. Desde luego, que ese no son ustedes. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Mire, que he pensado que no se atrevería, pero veo que no, veo que no me decepciona nunca. Porque, claro, usted habla de colocar a sus amiguetes. Habla usted, que es miembro de un partido que ha creado el gobierno más extenso de la historia de la democracia. He estado viendo esta mañana una foto del Consejo de Gobierno y no es que no se puedan guardar las distancias para una enfermedad de contagios respiratorios, que incluso las venerias tienen su problema ahí. Pero mire, usted nos habla de los nombramientos, los nombramientos en los que usted llama chiringuitos. Hombre, empresas públicas, ¿no? Vamos a hablar de los nombramientos en empresas públicas, porque siempre hay un futuro para ustedes. Mire, uno de los nombramientos más recientes, es un ex portavoz de la oposición aquí, se encarga ahora de paradores. Todos hemos tenido una bonita temporada de paradores y creo que es experiencia suficiente para gestionar los paradores de España. Pero, ¿por qué no hablamos de ese nombramiento de un filósofo para llevar la empresa de uranio nacional, verdad? ¿Quién mejor para reflexionar sobre la materia, se crea, se destruye, que un filósofo, verdad? Nos habla también, ¿verdad? De esos nombramientos y esas grandes cosas que han ocurrido en las empresas públicas a nivel nacional, verdad? Donde Correos ya no es una empresa, es un imperativo para algunos de sus directivos. Digo, mire, sobre el asunto de los chiringuitos, como usted lo llama. Cumplimos los acuerdos, claro que cumplimos los acuerdos. La comisión se ha reunido, hay conclusiones y va a haber cambios. Sobre el asunto del nombramiento en el Itazil, hombre, que usted se convierta en portavoz de Asaja, ya empieza a ser una cosa bonita. Porque Asaja, una de las cosas que dice, es que hay que mantener el Itazil a toda costa. Mire, a ver si usted se queda con una cosa o con otra. Y sobre el nombramiento de esa persona a la que usted no ha querido nombrar, le diré que yo lo único que lamento es que no aceptara ninguno de los tres ofrecimientos que le hicimos para trabajar con nosotros en la Consejería de Empleo. Y lo lamento porque es una persona que tiene experiencia, que tiene capacidad y que tiene conocimiento. Mucha más capacidad y mucho más conocimiento que los 300 señores que ustedes han colocado a dedo en todas las empresas públicas nacionales. Que hay que tener desahogo, hombre.